FUERTE RUIDO PARA PRIMERO, OKAY, QUIEREMELO TODES No, 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 yo siempre rapeo solo, un pleno ya me he llevado los bolos Parece voy buscando oro, pero solo voy buscando a un rival que no me haga rapear solo Yo lo rapeo solo, me muerdo la cola como un jodido puro boro Yo juro que me los juro a todos, ya estoy nada solo, creo que me quedo solo Sin tener el mazo, con la mente lo controlo Lo de solo, díselo al Django, uno contra treinta y se iba de césped Cadenando, soy rango de alto mando, ¿crees que no me gana? Y en última destino el ZAP2 Uy, me tiras un ZAP2, es el treinta, yo nací un treinta y uno de marzo Y andando en un campo de cactus, de escalco, de cuidado las jodidas llamaradas que te lanzo Las llamaradas que me lanzan son caretas, pregúntale por el once negueta Que dijeron lo falsita, que era su parceta, y al final la izquierda le quito la careta Tú eres el cristal cerrar su casa, los atentados son gobierno reducción de masa Tú eres el policial que quiere pagar las tasas, yo te pongo un frac porque yo transmiso casas Yo me voy a pagar una tasa, cabrón, solo rapeo el pedo, no es negro y falca, cabrón El que rapea muy bien, el que mete sensación, el que no mete relleno nunca es ningún patrón Yo tampoco lo meto, le rompo el hombro y lo comprometo Yo tan solo rapeo DCT y no rompo el pedo Querida Tazu ya valé y no era paleto ¿Quieres que yo pulse? Celes, soy selecto y más repleto ¡Tiempo! Tu temática va a ser Ah, perfecto, Ray, pues vámonos Vámonos Dos, uno, amistad Tengo la amistad, el que era con mi currela Yo te veo en la calle y decía, este es mi colega Apuesto lo que quiero y yo sé que siempre pega Como un chaval de calle perdió por las favelas Fue el que rapea, el que siempre le daba escuela El que pisa por el suelo marcando su suela Tengo la amistad y le duela a quien le duela La tenía con mi mamá y con mi abuela Le amala aunque me duela Sigo hasta mi estela En la amistad loco, algún traidor se me cuela Mis tíos se meten en líos de fantasía Pero yo no soy tan crío, no me río con su espalda Quiero, quieres que siga, polena Con la amistad, hermano, no quiero que te tropieces Ni tampoco insulto hasta a ti y haz que nada malo lo vuelve ¡Bien! ¡Bien! Mi niño, choose your fighter Bro, 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 bro 3, 2, 1, rumores Hay rumores que hablan mucho A veces por las calles vean si negro y te son mucho Pero recuerda que más de un amigo es el que tiene en el bolsillo Guarda de últimos cartuchos ¡Bien! La amistad te traiciona Te la das por la espalda y te abandona Yo no uso el rexona Respeto siempre mi fucking zona Y el que no es aliado que la coma ¿Sabes tú mi proda? ¿Cómo le meto yo a ti? Y el meto un redoble, se rapea cabrón Aquí la amistad es el rumor del mayor Todos creen mentiras porque todos creen en Dios ¡Última! Y a chuparla ¿Dónde está la amistad? Cuando te saluda el coche por la espalda ¿Dónde está? A San Pedro digo alta Le corto las dos a las de alicierno ¡Pues a mi derecha, Currela, a mi izquierda, Vivi Lo quiero en tres, dos, uno ¡Se la lleva Vivi!